Pasaron las 48 horas, hubo muchas cosas alrededor del paro, hay una posición muy cerrada del gobierno, pero también el próximo 15 hay una reunión que puede ser clave en esta lucha que tiene la región por el censo. Bienvenido, rector. Buen día, un saludo cordial a todos los oyentes de su emisora. Buen día, evidentemente el paro desde todo punto de vista, desde el objetivo planteado como comisión interinstitucional y como decisión de la cumbre ha sido exitoso. Ha habido una disciplina ciudadana de acatar el paro, ha existido una adhesión voluntaria del vecino de salir a sus calles, de salir a sus heredas, de salir a las avenidas, a sus rotondas. Creo que es digno de ponderar esa conciencia colectiva que se ha generado en la población. Por otro lado, la parte gris de nuestro análisis, de nuestra evaluación, es lo que ha ocurrido en algunos puntos de la ciudad, donde producto de la organización de algunos grupos que quisieron desbloquear a la cabeza de un dignatario de Estado, ha exacerbado los ánimos del vecino que estaba pacíficamente cumpliendo este paro y obviamente han tenido que responder a las provocaciones. Eso es, desde todo punto de vista, censurable. La violencia, venga de donde venga, es censurable. Pero eso no opaca el paro disciplinado que ha acatado esta región del país. Licenciado, se reunieron los líderes, va a haber una nueva cumbre. ¿Qué se plantea de aquí en adelante, más allá de esta reunión que se va a realizar con los personeros del INE el próximo 15? Miren, yo creo que hay dos momentos para analizar. Primero, pasaron estas 48 horas de paro, nosotros tenemos que sentarnos en el transcurso de esta semana, seguramente va a ser eso, para analizar objetivamente los resultados de esta medida que hemos adoptado. Pero también para analizar objetivamente lo que hemos logrado con este paro. Yo decía unos días atrás de que la Comisión Interinstitucional ha tenido un trabajo exitoso. ¿Por qué? Porque hemos logrado posicionar la importancia del censo a nivel departamental y a nivel nacional. Yo estoy plenamente seguro que desde aquí para adelante, nunca más los censos van a pasar casi desapercibidos como pasaban antes. Ahora sí va a haber, yo diría, un seguimiento, un mayor control y la ciudadanía se va a involucrar dentro de lo que son este desarrollo del censo y estoy seguro que va a haber un poco más de transparencia. Y no porque los que tienen que llevar adelante de repente estén actuando de otra manera, sino que ya va a haber una exigencia ciudadana para que estas actividades sean transparentes. Eso, por una parte. Por otro lado, usted bien decía, el 15 hay una mesa técnica de socialización. La han llamado así del tema del censo. Yo soy un poco escéptico sobre los resultados que podemos obtener en esas mesas técnicas. Pero obviamente como comisión, como universidad, vamos a participar. ¿Por qué digo que soy escéptico? Yo he participado en dos reuniones y el equipo técnico del INE, lo único que ha mencionado en esas mesas técnicas, han sido conceptos básicos de lo que significa un censo. Conceptos de censo, tipos de censo, cuántos censos se hicieron en Bolivia, para qué sirvieron los censos a lo largo de la historia, de la humanidad. Y bueno, a eso le aumentan un poco la normativa bajo las cuales se debe desarrollar un censo. Si es esa la idea de socialización y ese es el trabajo de las mesas técnicas, obviamente no tiene ningún sentido, pero vamos a participar. Estas mesas técnicas van a ser y van a sacar resultados positivos cuando el gobierno venga con un cronograma de actividades y digan, ¿saben qué, señores? Este es el cronograma trazado, esta es la planificación de las actividades del censo, estas son las fechas de realización de cada una de las actividades, esta actividad se va a realizar de tal fecha a tal fecha, y por eso es que nosotros hemos concluido que el censo se puede hacer en 2024. Queremos el sustento técnico, ¿por qué postregaron el censo para el 2024? Cuando hace dos meses atrás el vocero presidencial decía que el censo estaba garantizado y el director del INE también estaba garantizado para el 17 de noviembre del año 2022, porque sus actos, sus acciones y todo el trabajo que estaba desarrollando el INE estaba siendo supervisado y fiscalizado por organismos internacionales como el UMPA, la CELADE, la CEPAL. Entonces, ya no le creemos nosotros porque obviamente hay posiciones totalmente distintas, pero por otro lado también queremos que en esa mesa técnica nos permitan a nosotros demostrar técnicamente por qué se puede hacer el censo en 2023. Es más, yo ayer hice público un pedido y aprovecho nuevamente su medio de comunicación para pedirle al Ejecutivo que nos permitan transmitir esas mesas técnicas por nuestro medio televisivo que tenemos en la universidad. Porque si no, va a ocurrir lo que ha ocurrido en las dos reuniones que hemos sostenido en la Ciudad de La Paz. Además, porque allá cuando uno entra a una reunión, le secuestran los celulares, no nos dejan grabar absolutamente nada y después sale el vocero diciendo no, no dijo nada, se quedó mudo, no hizo ningún planteamiento, no queremos tener esa amarga experiencia y por eso queremos que el medio televisivo de la universidad pueda transmitir para que todo el pueblo cruceño, el pueblo boliviano, conozca las argumentaciones técnicas de la posición que tiene el gobierno y nuestra posición que tenemos como Comisión Interinstitucional. Licenciado, ¿se va a esperar a estas mesas técnicas para definir las acciones a tomar? Es decir, ¿la comisión se va a reunir después del 15? No sé, esta semana hemos quedado en reunirnos como Comisión Interinstitucional. Será esa instancia la que defina, en realidad, primero, las acciones a tomar a futuro y será la misma Comisión Interinstitucional que tomará una posición sobre el tema de las mesas técnicas. Y el hecho de llamar nuevamente a una reunión más amplia con todas las instituciones, ¿hay posibilidades de ir a un nuevo paro? ¿Hay la posibilidad de un cabildo que es lo que se había planteado? Hay varias alternativas que seguramente pueden discutirse, como yo decía, la comisión tiene que hacer un análisis objetivo. Nosotros tenemos que ser muy seremos a la hora de tomar una decisión y no se descarta ninguna del abanico de posibilidades que tenemos. Sin embargo, tenemos que tomarla, obviamente, pensando en los resultados que podemos conseguir y pensando también en la respuesta de la población sobre las medidas que se puedan tomar a futuro. Sin embargo, nosotros seguimos con la misma firmeza del primer día y seguimos esperando la voluntad política del gobierno para solucionar este tema. Solo hace falta voluntad política del gobierno. Esto se puede solucionar si hay voluntad en un día. Yo por eso hacía un pedido el día de ayer a los ministros que estuvieron aquí en La Paz, que estuvieron aquí en Santa Cruz, caminando por todos los lugares, que en vez de venir a generar y a organizar grupos para desvirtuar este paro, ¿por qué no se convierten de repente en portavoces de nuestro pedido? No generan esos puentes necesarios para poder sentarnos en una mesa a confrontar criterios técnicos. Licenciado, el día de ayer la diputada Morales del Movimiento al Socialismo ha presentado una denuncia en su contra, en contra del gobernador y en contra del presidente cívico, porque los acusa de que ustedes han vulnerado el derecho del trabajo de los ciudadanos cruceños. ¿Qué responde a esto y cómo va a enfrentar este proceso que quieren iniciar? Bueno, miren, hay mucha contradicción en la información que da el gobierno. Primero, el ministro Montaño dijo que no había paro. Si no había paro, entonces ¿cómo nos pueden acusar de obstaculización al trabajo? Por otro lado, el ministro de Gobierno dijo, solamente hay 600 personas en las calles o 700 personas en las calles. Claro, no hubieron más personas. ¿Por qué? Porque no se hizo bloqueo. Este paro fue contundente, pero por la disciplina de todos, porque decidieron quedarse en su casa y no salir. Entonces, obviamente, es una forma de repente de amedrentarnos. Y yo digo, ¿no? En vez de ocupar ese tiempo para ir a denunciar y, bueno, amedrentarnos a través de la justicia, ¿por qué esa señora diputada, los senadores, los diputados, los ministros, por qué no le dicen al Ejecutivo, oiga, conversen con Santa Cruz, solucionen ese problema, no generen conflicto? No puede generar conflicto. El censo no puede generar conflicto. El censo debe ser un motivo de unidad de todos los bolivianos, porque al final de cuentas, la información que vamos a recibir del censo va a permitir, pues, definir políticas de desarrollo de este país. Entonces, todavía no me han hecho la citación. Yo voy a estar siempre atento a este tipo de hechos. No va a ser la primera vez que me metan preso porque ya estuve detenido por las anteriores autoridades de la universidad. Pero creo que no es sensato entrar a una persecución política cuando lo más sensato debería ser buscar una solución a este conflicto. La última, rector. Lo más importante de este paro ha sido la demostración de la ciudadanía que ya tiene la conciencia de que el censo es importante para la región. Así es. Mire, creo que ya en la mente de todos los ciudadanos, cruceños, no cruceños, y a nivel nacional, ya hemos logrado posicionar la importancia del censo. Pero además, que el censo debe hacerse de manera oportuna y de manera transparente. Ya es un gran avance. Y así como está ocurriendo con el tema del censo, también nosotros como universidad vamos a salir siempre a orientar a la población. Hace un mes atrás hemos entregado un estudio técnico sobre el uso de la biotecnología en la producción de maíz. Hemos presentado un estudio técnico sobre el tema de los transgénicos y seguramente vamos a seguir orientando a la ciudadanía en diferentes temas, porque la universidad está obligada a hacer eso. La universidad siempre tiene que mantener una línea institucional y debe tomar una posición técnica y académica. Creo que ha sido un gran logro ya que la ciudadanía entienda que el censo debe realizarse lo más pronto posible. Gracias. Gracias.